¡Arriba! Luce Paraguaya tu don aire Regalando la frescura de tu risa Danza con el arpa y la guitarra Tradiciones de tu tierra guaraní Deja que mi perfume de azares Se confunda con tu blanco nambutí Deja que te quieras un poquito Y te ofrezca mis amores Con un beso muy sutil Juntos forjaremos nuestra dicha Y a la vera de un arroyo Me darás tu cunú Deja que mis manos te acaricien Y te digan con ternura Paraguaya roja y luz Deja suerte Deja que el perfume de azares Se confunda con tu blanco nambutí Deja que te quieras un poquito Y te ofrezca mis amores Con un beso muy sutil Juntos con tu blanco nambutí Juntos forjaremos nuestra dicha Juntos con tu blanco nambutí Muy bien ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien eso!